¿Qué pasa cuando eres gorda, fea, sufres de bullying y haces vídeos? Pues que te conviertas en Soy una pringada. Una chica de 24 años de baracaldo que ha dicho que antes de tirarse por una ventana prefirió hacer vídeos y desahogarse. Esti Quesada tiene más de 200.000 seguidores en la red. Ha participado en un anuncio de Campofrío, ha colaborado con You, ha escrito libros, ha hecho series, ha dirigido, ha participado en películas... ¿Realmente tú crees que es una pringada? Se define como la gorda que insulta. No se considera youtuber y piensa que no se puede ser mucho tiempo feliz porque se agobia. Es más, dice que es en la tristeza donde encuentra la inspiración para hacer cosas buenas. Si quieres saber más sobre esta polifacética mujer, no te pierdas el siguiente vídeo donde se recoge la charla que dio en el Santander Social Weekend. No está tan loca como parece. Y por supuesto, si te gusta este vídeo, dale al like, suscríbete y deja un comentario que vamos a debatir. ¿Sí? Venga, nos vamos. Hola, cachos de mierda. Hoy os vengo a hablar de una cosa que odio muchísimo. Y es el puto positivismo de la gente positiva. Qué putísimo asco, de verdad. Hago vídeos, hago cosas de internet, fuera de internet menos, porque la vida fuera de internet no me interesa mucho. Y como le he dado muchas charlas, le he llamado el arte de no querer morirte. No sé si tiene mucho que ver. De repente no os voy a meter un rollo muy existencialista ni nada, que estamos aquí para hablar de lo social. Y nada, contrariamente a lo que todo el mundo creo que ha dicho aquí, pues... Yo hice un vídeo, hice luego otro, y luego otro, y aquí estoy. Pero voy a empezar desde el principio, que es la necesidad de tener un background. Y aquí he puesto los puntos concretos. Personalidad bien definida. Para estar en internet, como hay tanta gente, tienes que destacar en algo. Ya sea porque tienes mucho talento, o porque te quieres morir, o las dos cosas. Y pues tienes que tener una personalidad y un background para poder contar cosas, y hacer vídeos y contenido de cosas, que no sean vacíos. Y aquí he puesto que hace falta unas referencias detrás. Y aquí también yo tengo una cosa que conozco como muy bien el mundo queer, y yo estoy dentro, y es el mundo por donde me muevo. ¿Y qué es? Y qué pasa, que si tú entras a YouTube, o donde sea, a decir, no tengo nada que contar, pero me quiero hacer famosa, pues te vas a comer una mierda, con perdón. Porque si entras para hacer tags y challenge, ya los están haciendo como 50.000 personas y mejor que tú. Así que, no. Y nada, yo empecé pues porque tenía como necesidad de contar las cosas y tal. Y pues quería hablar de cine, de música, de pelis, pero sin ninguna pretensión ni nada. Esperad que me esté saltando diapositivas. De mi habitación al mundo. Y aquí pongo, necesidad de gritarle al mundo. Yo, como no tenía amigos, y mi familia pues no me escuchaba, ¿a quién tenía que gritar? Pues al portal de internet. Y yo tenía mucha necesidad de, yo pensaba, oye, que tienes mucho que decir y tienes una opinión de muchas cosas. Entonces, pues me hice Twitter, me hice Facebook, he soltado mis mierdas, pero luego dije, no es suficiente, necesito yo poner la cara y hablar con audio muy fuerte, gritar a la gente que me vea. Que me veían nada, tres personas. Y yo no tenía ninguna pretensión de más. Y de mis primeros vídeos, aquí he puesto un poco mis highlights de cuando me rapé las cejas y me puse estos teteros. Que fue en mi carrera un punto muy ángel. Lo repito, hay que tener algo que contar. Ya sea, yo qué sé, que fuiste al banco y te intentaron matar, pero algo. Y que yo iba sin ninguna pretensión ni intención. Yo no pretendía, ni ser conocida, ni que me viese nadie, ni nada. Yo simplemente subía los vídeos y decía, ¿qué bien has hablado, hija, con el Esteban? Y nada más, y los subía y pues ahí estaban en la nube. Y al principio me daba con mucha ansiedad, en plan, lo va a ver mi familia, no sé qué, qué vergüenza. Lo va a ver gente que conozco. Y recuerdo que me empezaron como a entrevistar de cosas y me entrevistaron en una radio. Y yo me creía Brad Pitt, de lo famosa que era en ese momento de alguien me va a llamar para que hable y va a salir en una radio. Y entonces dije, este guapa, se lo tienes que contar a tu familia. Y recuerdo esa conversación como un trauma enorme. O sea, yo prefería sentarme y decirles, oye, me he hecho adicta a la heroína, llevadme a la rehabilitación. Que en vez de, eh, soy youtuber, qué vergüenza, ¿eh? Y nada, se lo conté. Y enseguida, ¿y cómo te llamas y te vamos a buscar? Y yo, no, me vais a buscar en ningún sitio, no os voy a decir nada. Pues luego eso fue un carro que se desequilibró. Tenía a mis hermanas bloqueadas en Instagram, en todas partes. Porque no quería que nadie se entiese como esta doble vida de que yo en mi casa estaba así, calladita. Pero luego me ponía a grabar y... ¡Ey, puto, se te lo tenía, no sé qué! Y yo gritaba al mundo, pues todo lo que sentía, que no podía contar a nadie. Y grababa en secreto, de repente entraba mi hermana por la puerta y yo, aunque estuviese 25 minutos hablando, quitaba la cámara, se me borraba todo el vídeo, guardaba el trípode corriendo y yo así, sudando entera de la rapidez. Pero, ¿para qué tal? Y yo, bien. Me daba muchísima vergüenza, porque ya lo siento, pero ser youtuber es una vergüenza si no haces nada más. O así lo siento yo. Bueno, me dan más vergüenza los otros youtubers que yo misma, la verdad. Y nada, que empecé a grabar vídeos de todo. Hice un vídeo que se llamaba Odio a los heteros, una cosa completamente normal para mí y para los de mi alrededor, pero por alguna extraña razón al mundo como que le soqueó. Y yo, pero si es lo normal, ¿no? Y me di cuenta, pues, de que no. Que hay muchos heteros enfadados en el mundo. Y allá recibí como amenazas de muerte y todo, no sé qué. Yo estaba un poco living, en plan que estaba ahí con el Twitter refrescado todo el rato, a ver que decía. Pero importante, no te puedes meter en el mundo de Internet si no tienes una buena autoestima, entre comillas, y le puedes tener una mala autoestima y que te da igual. Pero si así te van a comentar fea, gorda, putazorra, gilipollas, y te va a ofender, no te metas, que te vas a acabar cortando las venas. Porque la gente en Internet es muy cruel y me incluyo. Y aquí, un día, que estaba en el geriátrico con mi abuela, que tiene Alzheimer, recuerdo que me llegó un mail, este dato es importante, para que veáis el contraste. Estaba en derio, en un sitio como de Vizcaya, muy de paletas. Y entonces refresqué el mail y me llegó, oye, que te queremos contratar para que hables en Madrid, que ahí para mí en Madrid era como, Los Ángeles, Madrid. Y te queremos contratar para que hables en un sitio y era nada, una charla con otras dos chicas de comentar la prensa. Y que te vamos a pagar 150 euros. Y yo, que, en plan, os habéis equivocado o algo. Y aquí me di cuenta de, pero que la gente me quiere contratar por la mierda que hago. Pues sí. Y yo no tenía ni pretensión de ganar dinero, a mí me parecía imposible. Porque digo, ¿quién me va a querer a mí? Y empecé a ganar dinero de eso. Y fui allí a Madrid, en mi bus salsa, me pusieron un hotel cinco estrellas, yo flipando. Bueno, bueno. Qué contraste, de derio con mi abuela, con Alzheimer, a ganar 150 euros en Madrid. ¿Lo puedes hacer en la avalancha? Sigue viva, no os sintáis más ni nada. Y aquí dije, hostias, que me puedo ganar la vida de esto. sin pensarlo. Y como que me fueron saliendo cosas y lo primero que me salió así como un trabajo fue pinchar en discotecas. Y yo no sabía pinchar, ni sé pinchar. Pero bueno, yo creo que esta generación tenemos mucho de, como dicen los Javis, lo hacemos y ya vemos. De no hacer una cosa, pero tranquila, que busco un tutorial en YouTube y los de hacer. Dije yo, ¿cómo se pincha? No sé qué. Y pues dijimos, con el Spotify Premium. Y llevo dos años pinchando con el Spotify Premium y el todo es feliz. Y me da muy bien, la verdad. Y empecé a pinchar y entonces dije, a mí la fiesta me gustaba, pero decía, qué puta mierda de música ponen, si yo pusiese la música sería una fiesta de la hostia para mí, para los demás no, pero me da igual. Y para mí fue un sueño porque a mí me encanta la música y todo. Y de repente llegué a una discoteca y podía poner por RuPaul, luego los Smiths, luego Marilyn Manson, luego yo pensé la canción de Besa Besame, esa, muy guay. Y podía poner lo que yo quisiese porque estaba yo poniendo música y mandaba y lo que me dijeron los demás me sudaba el coño porque no iba a hacer caso a nadie. Y me pagaban y todo y me llevaban a Madrid, me traían, que si un hotel, que si yo, que si un tren, no sé qué. Y bueno, yo me sentía en un hotel una estrella. Y entonces dije, bueno, pincho, pero quiero hacer más cosas. Y entonces, mi sueño de siempre ha sido como ser directora de cine y escribir y el cine y todo. a vida, cumplir los sueños y también quería ser escritora, es que soy una zorra ambiciosa. Yo escribía mis mierdas en Blogspot como todo el mundo. Cuando era emo me quería morir. Y de Blogspot a que dos editoriales quieran lo que hago. Muy fuerte, es como que yo he hecho muchas cosas, de la mitad ni me acuerdo, pero me toca aquí la patata que alguien valore lo que hago. Y entonces me llegó un editorial y me dijo, oye, ¿tú escribes? Y yo sí, a diferencia de todos los youtubers, escribo. Y yo siempre me veía incapaz como de hacer las cosas. Yo decía que sí y yo nunca había escrito un libro. Había escrito fanfics de Tokio Hotel, de voy a Madrid y se enamora de Miguel Cowlitz. Pero nada, de 20 páginas como mucho. Y digo, un libro que tiene más de 100. ¡Qué pereza! Pues luego me lo dijeron y me dicen, ¿cuánto necesitas escribir un libro? Y yo, un año. Por decir algo. Porque soy muy vaga y sabía yo lo vaga que era y al día lo escribí en las últimas tres semanas. Y muy bien, con la propia presión de eres una mierda y vas a fallar en todo lo que hagas, me salió muy bien el libro, la verdad. Y ahí cuento también un poco mi vida, mis experiencias, sobre todo en la niñez. Y ha salido un libro pues muy de subjón y muy guay. Y era una editorial pequeña que se llama Ediciones 6 de avión y yo le mandaba a los circos más grandes y lo que me sorprende es que yo a los adultos jefes siempre les he visto como, ¡ay! no me van a dejar hacer nada, no sé qué. Y de repente pasaba lo más rico posible y me decía, ¡ay qué guay! Y yo, gracias. Y así publiqué mi primer libro. Hice una presentación y todo y vino a mazo gente y yo estaba flipando. Y luego ya, descansé de ese libro y luego me vino Randall House que es una editorial como muy grande y me dijo, oye, ¿quieres escribir un libro? Y yo, sí. Y escribí otro. Y también con un año de, ¡ay, dejadme un año que tengo que crear, no sé, ese artista, tres semanas. y yo así en mi casa con la ansiedad de que no lo acabo, que no lo acabo, no lo voy a entregar, me van a echar, no sé qué. Y con el miedo se consiguen más cosas que con el refuerzo positivo. Y este era como de mis referencias, volvemos a la diapositiva naranja, qué importante es tener unas referencias, porque veo muchos libros de muchos youtubers de diez pasos para ser youtuber, no sé qué. En mi vida en YouTube, ¿qué es tu vida en YouTube? Subir cuatro mierdas de vídeos. Pues yo también. Fíjate, yo en el libro de flip no cuento ni mi faceta de youtuber, ni nada, me da un poco de vergüenza. Ni el otro tampoco. ¿Qué yo no me considero youtuber? Yo soy una persona que sube vídeos a YouTube. O sea, youtuber, pero no me gusta. Y por cierto, o sea, que alguien me ve en YouTube y piensa, ha abandonado YouTube, no lo he abandonado, es que me da pereza, soy una paga y no grabo. Y ya los últimos vídeos, como que antes cuidaba, pues en editarlos, ay, que me confundí en esta frase, la voy a quitar. En los últimos, ya hay dos minutos enteros yo tosiendo porque digo, me pereza cortarlo. Y oye, si la gente me ha comprado así, es lo que hay. Y punto. Y ninguna estrategia como aquí, que hay muchas estrategias de si subes este contenido, a la gente le vas a gustar y te vas a hacer famosa y a esta marca le vas a caer bien y te va a pagar por hacer un vídeo. ¡Qué pereza! Y yo no te da ninguna estrategia, simplemente, pues un día me meto con una famosa presentadora de Telecinco que me puede joder la carrera y que que venga aquí a pegarme. Pues otro día yo pensé con todo el colectivo heterosexual del universo. Otro día conté cómo me atropellaron dos veces en distintos años, ¿eh? que no sé así he ido con mi canal de YouTube. Un día pues me apetecía hablar de una serie de quien viva, otro día de otra y contaba mis circos y como no tenía un jefe allí, pues contaba lo que me salía del coño básicamente y lo sigo haciendo si era la base de vídeos y luego como que espera a ver cuál es la siguiente. Bueno, importante, igual esto no se aplica a todo el mundo pero para mí no ha habido ninguna estrategia y ha sido yo en mi casa de repente voy a grabar esto o voy a hacer lo otro o no sé qué. Ah, mira, fíjate, he hecho una serie y fui ahí escalando en el nivel artístico de pincho, escribo un libro, hago no sé qué, hago no sé cuántos y recuerdo que esto surgió a salir una peli también en La Llamada, es que se me va la cabeza, salir una peli en La Llamada y me llamaron los Javis, Javi Calvo, Fede, física o química y me escribió un DM por Twitter y yo. Yofer me va a decir que soy una puta mierda que ojalá me muera que me cierre la cuenta no sé qué y me puso oye, oye, no sé qué, ¿sabes actuar? Lo que os había dicho antes, ¿yo qué coño voy a saber? Dice, sí. Y oye, y si hubiese llegado el día de los ensayos y yo hubiese sido una mierda actuando, pues que me echen de su casa, ¿qué quieres? No haberme llamado y hay que vivir la vida así, sin miedo, que no sabes hacer una cosa, que te despidan. Y me llamaron e hicimos los ensayos y tal y por alguna extraña razón les caía en gracia e hice la peli, hice un pequeño papel de niña amargada de campamento y como que les gustó mucho no sé qué, hicimos como amistad, una amistad muy bonita, son como unas hadas y me dijeron, oye, si tú escribes no sé qué y yo, sí, y me dijeron, oye, pues algún día escriba algún guión o algo, supongo que se referían a un corto o algo así pequeñito ya que no había hecho nada y dije, pues voy a hacer mi propia serie larga de esos capítulos sin ser nada de eso yo y aquí lo pongo directora leonista y acción sin ser nada de eso yo cumplir mi mayor sueño que era hacer cine, cine, serie, lo mismo es crear algo de la nada y verlo nacer pues dije, volví a hacer una serie y la pensé y tal y como que fue una cosa de que yo quería hacer la serie y alguien que tenía dinero hizo así para hacer la serie que en este caso era la cadena Flux y la productora Globomedia y era como vale, pues entregas unas sinopsis de capítulos luego el primer guión y yo como que no me he dado cuenta de que estaba haciendo una serie como que iba haciendo cosas bueno, como todo en la vida voy escribiendo y luego es un libro voy haciendo y luego es una serie y eso y me dieron mucho dinero y yo flipando digo, ¿para qué tanto? mejor, yo no dije nada pero esto y como que en algún momento no sé si me dijeron oye, ¿qué papel tienes jugada en la serie? o surgió natural de yo quiero ser la prota la directora y la guionista y no pongo el foco porque no llego pero es que yo lo que tenía es que no salía a trabajar en equipo porque pienso que todo el mundo es gilipollas menos que hoy mis amigos que creo que lo que sabéis todos aquí es como el pensamiento natural de un ser humano sano pero luego trabajé muy bien en equipo porque era un equipo de confianza y muy guay como que yo les decía una cosa y ellos me aportaban cosas yo les aportaba a ellos pues tenía un miedo de a ver si me van a tocar gilipollas que me van a tocar la serie no fue así pero yo lo quería hacer todo hice tres cosas que hoy yo bastante es y tuve que escribir los guiones también tarde hasta que me dijeron o entregas este día o no se hace la serie y yo vale venga los entrego y otra cosa que tenía es que yo me escribía a mí misma lo que tenía que decir y entonces llegué al set diciendo tengo que estudiarme el guion o no porque lo escrito yo y a veces me lo estudiaba y a veces no es en plan que me lo escrito yo pero me lo sabré de memoria ¿qué te vas a saber tú? 80 páginas de memoria en fin es una cosa como cuando te diriges a ti misma y eres actriz y te escribes y todo como que es una cosa rara de que ya no sabes dónde estás y luego he hecho más cosas de actriz es que estoy recordando he salido en una serie que va a salir ahora de Flux que se llama Terror y Feria he salido en una con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla que eso para mí fue un high level en mi carrera porque me encanta hablar chanante he salido en una con gente de compañeros otro high level en mi carrera y más cosas ah y he trabajado en programas y cosas también que no lo he dicho y yo no te pierdas nada que hacía yo mi sección y lo único que me cortaban eran los chistes de ETA me daban mucha libertad y fue muy guay y bueno he hecho más cosas de las que no me acuerdo bueno y luego hice Botajuan que es como surgió porque yo hice mi serie con Globomedia y el director de casting que era como un pez gordo de allí un día me coge que estaba yo en montaje y me dice oye hemos pensado en ti para hacer un papel en otra serie no sé qué y yo uy yo pensé todavía no sabes actuar es una mierda no sabes no sabes no sabes pero yo por fuera pues gracias gracias por pensar en mí y en mis dotes y yo por dentro así eres una mierda te vas a echar te marchas te marchas y al final como que pasa mucho tiempo yo pensaba digo pues ahora no ha olvidado de mí cosa que es totalmente lógica y resulta que no que se hizo y me llamaron y al principio era como una hija gótica de zapatero porque esta serie va de un político muy gilipollas y muy hijo de puta sorpresa que tiene pues su equipo su familia y como que todo lo hace mal y su objetivo es llegar a ser presidente del gobierno y no lo es es ministro de agricultura pero este personaje de hija gótica que era como una zona de confort para mí hacer de gótica enfadada pues resulta que surgió en otra cosa muy fuerte que era como un personaje muy guay muy completo y que tenía momentos de risa donde me siento muy cómoda pero también momentos de llorar y todo que fuerte y entonces yo llegué allí había dos directores y llegué a casa de uno de los directores y de repente estánse todos aquí estos dos que están a mi lado que son mi padre y mi madre que son Yael Belitza y Javier Cámara y yo o sea ya sabía que salían pero hasta ¿sabéis de esto? que hasta que no estás allí dices no, si esto no se va a hacer y dices estoy yo en la casa del director al sallar no se va a hacer me van a echar y no me echaron y llegué yo allí y resulta que había que imprimir los guiones y todo y todos con los guiones y yo ¿qué? yo sabiendo que iba a ensayar la serie dije ah pero no hace falta nada ¿no? como cuando llegas al colegio y te olvidas todos los libros y te da mucha vergüenza pues así y me dieron los guiones y yo ah que tengo que interactuar con esta gente con Javier Cámara que es un pedazo de actor de la hostia y tengo que hablar con él y me está mirando ahora mismo porque estoy sentada en un sofá a su lado y está sabiendo de mi existencia y lo hice muy bien me dijeron y yo también me noté que era como actriz real y muy guay todo la verdad y nada y he trabajado con marcas también siempre hacerlo a tu manera importante si te viene una marca y te dice tienes que decir esto y no lo puedes cambiar y no puedes rechistarles nada y lo tienes que hacer como yo digo pues para eso te coges un robot le compras 100.000 seguidores y te lo haga y yo siempre que me ha venido una marca lo he hecho a mi manera que no me encaja para nada pues no muchas gracias pero no que me encaja del todo pues lo hablamos y se hace que no sé si me encaja o no les cambio todo el plan que tenían a por mío propio y se hace que es lo que ha pasado a veces y he trabajado con Currer King que con sus valores estoy muy de acuerdo los de comer con Campofrío que más de lo mismo con Netflix también y no sé con quién más con más cosas con Polaroid que me regalaron una cámara y todo eso es como de lo mejor que te regalen cosas y luego ya si te pagan pues igual y la experiencia de esas marcas ellos ya sabían con quién trabajaban en plan a esta no le vale que le demos un guión y lo lea así Currer King es la mejor empresa del mundo no sé qué no y entonces me propusieron una cosa y yo la cambié a mi manera como hago con todo porque si no no lo hago y que estaban de acuerdo y yo pues perfecto y luego también el caso de Netflix lo puedo contar un poquito a ti te pregunto es que es mi repre pues acaso no voy a pedir que me lleven encarcelada pues bueno Netflix me propuso hacer un vídeo de la serie nueva de Evite y yo me miré un poco la serie por encima que todavía no había salido y yo que que es esto y yo pues no lo hago me daban mucho dinero pero yo pues no lo hago y luego yo reflexioné y dije oye dale una oportunidad a esta serie y hasta que me la pasaron pasó como no sé cuántos días y yo en mi casa ya verás que vas a en las mierdas que no lo vas a hacer no lo vas a hacer o sea yo en ningún momento pensé en ay me pagan no sé cuánto dinero mucho y yo puedo decir que me gusta cuando no me gusta influencer no yo en ningún momento pensé eso y yo nunca he hecho nada de lo que me he arrepentido porque yo como hago algo que me dé vergüenza ajena voy a pasar todas las noches de mi vida sin dormir pensando en ese hecho torturándome y suicidándome ya es una cosa moral mía y que vas como aquí nunca vender algo que tú no consumirías obviamente bueno obviamente pero luego habría que ver algunos y y llegó a Netflix y al final me pasaron la serie así de Strangis que todavía no había salido y yo en el primer capítulo es que no lo vas a hacer vaya mierda es que no lo vas a hacer no lo vas a hacer no lo vas a hacer y yo estaba muy cómoda con mi mente porque como no estoy loca aunque lo parezca yo siempre confío en mi mente de si no quieres hacer algo por mucho dinero que te den o por muchos privilegios que puedas tener no lo vas a hacer yo con eso estoy tranquilísima durmo genial por las noches y entonces llegó el segundo capítulo y digo uy tercero cuarto bueno me quedé hasta las 8 de la mañana viendo la serie enganchadísima y al final ¿qué pasó? que de una cosa fue una lección también para mí de una cosa que pensaba que no iba conmigo vi lo que era la cosa me encantó la verdad y entonces yo ya lo adapté a mi manera y lo hice pues una acción bien hecha siempre respetando mis valores y mi todo y que en ningún momento me dijeron tienes que decir esto palabra a palabra no sé qué yo lo hice a mi manera y luego ya pues oye mira tengo un ejemplo también de eso un día en Vodafone en el programa este yo no te pierdas nada tenían que ir a Bilbao a hacer el vídeo como en directo el programa en directo y yo no podía ir me dijeron manda un vídeo no sé qué y fijaos yo que a veces hago bromas y digo pero esta broma no es normal como lo de hoy a los heteros yo estaba súper soqueada porque la gente se ofendía y yo soy de Bilbao y pues la cultura bombas y todo la tenemos muy interiorizada y pues mandé un saludo y como estaba en Bilbao digo un pequeño chascarrillo inocente y acabé el vídeo que lo iban a proyectar en directo diciendo bueno que sepáis que ahora os van a cerrar y este os va a poner una bomba y os vais a morir y yo dije y me lo cortaron y yo ¿por? como que hago las cosas tan a mi manera que a veces no soy capaz de salir de mi mundo y me sorprende que la gente tiene la capacidad de ofenderse por cosas es que yo la tengo cero y volviendo a lo de las marcas eso era un ejemplo de hago lo que me sale de coño siempre y si la gente lo compra perfecto y si no bye bye que nunca hay que hacer nada por dinero esto es la vida en general nunca hay que hacer nada por dinero ni comprometer tus valores por nadie ni nada porque el dinero se va y luego te vas a quedar tú con 35 años en tu casa dándote cabezazos de por qué hice esto por qué hice esto por qué hice esto o por lo menos en mi caso y otra cosa he visto hablando de marcas que como muchos directivos y tal viejas vamos a decirlo así como que quieren acercarse a los jóvenes pero lo hacen con términos de hace 10 años en plato que se cualquier anuncio de cualquier cosa para jóvenes mola mazo este nuevo producto atrévete a probarlo no sé qué y sacan como a jóvenes en skate porque queda muy guay en 2002 con Abril Lavín igual ahora que ya nos salimos a la calle pues mola mazo guachi pistachi no sé qué y es como yo esto lo pienso mucho no hay nadie en el equipo en el becario que les diga estáis dando vergüenza ajena es que lo pienso todo el rato tener un anuncio y lo que están haciendo bien ahora las marcas es queremos hablar a un público joven pues vamos a coger a un joven que hable porque nosotros no sabemos y hay que admitirlo y eso pues como yo igual tampoco sé hablar a mi generación anterior y no pasa nada cada uno con su generación pero yo debo decir que tengo un target como entre los 11 años y los 70 bastante ruado entre el nacimiento y la muerte a distanitar porque también tengo referencias así como viejunas y tal y nada que dejéis a los influencers o lo que sea hacer sus cosas obviamente hay que ser tiene que ser un trato entre los dos pero si tú coges a uno y le dices léte el guión y hazme un vídeo puto inútil de mierda pues igual alguno te lo hace muchos pero no hay que llegar a un acuerdo y no tenemos que olvidar que los influencers o los creadores de contenido somos creadores no estamos ahí como robots y no ese tengo más ah mira sí siempre fiel a mis principios de lo que hablaba nunca jamás me he presionado a mí misma con nada de lo que he hecho real el dinero no compensa hacer algo de lo que luego te vas a arrepentir y si lo haces todo sin ningún filtro pierdes credibilidad exactamente que hay muchos influencers que su canal de youtube es como ahora por pronto de un móvil ahora de que te compres esto y de que te compres lo otro y luego lo otro y otro vídeo de otra cosa que te compres la gente va a verte a ti porque le gustas que metes una puli un día porque te apetece y de forma creativa pues no pasa nada pues si estás todo el día un vídeo compra el nuevo samsung fin otro vídeo que no que te compres iphone otro vídeo cómete esta hamburguesa otro compra chorizo en esta página web cosa que ha pasado pues no no vas a ser creíble y la gente te va a decir eres un puto jimpollas y con razón y eso no son haters son gente que te quiere y te dice la verdad a la cara como yo con las mis víctimas ah y otra cosa de la que quería hablar es porque a mi me cogen siendo un perfil tan complicado de que insulto a mucha gente esto objetivamente es así me encanta serlo eh pero es así pues porque tengo yo como siempre he sido tan sincera y no he vendido nada que no soy tengo como mucha credibilidad de que si digo algo pues mi público se lo cree y me parece muy guay porque yo considero que tengo mucha razón en muchas cosas que igual no son las formas pues son las mías me las sudan y eso y por qué porque tengo credibilidad y no voy cada día vendiendo una mierda distinta y eso hay que tenerlo en cuenta que igual haciendo diez vídeos ganas un montón de pasta pues sabes que pierdes cobre en Esteban el cariño de toda esta gente y eso no se puede perder porque no tenemos que olvidar que por mucho que hagamos estamos aquí gracias a la gente que nos sigue y que le gustamos y tal y bueno tengo más no sé no de qué me has ido a hablar de nada si queréis preguntar muchas gracias muy buenas Esti hola aquí un fan que he visto tus vídeos en este principio gracias como sé que en tus vídeos en este principio has hablado de tu vida personal sobre todo hace años entonces de aquella época que no 2007 en la que te querías morir que tenías fobia social que tenías mutismo selectivo hasta ahora en toda la trayectoria y todas las cosas que te han pasado buenas ¿qué queda de todo eso en la Esti que se ha dado de mí? las cicatrices de los brazos y os podéis reír y y muchas cosas porque yo ahora eh hago cosas que me tengo que relacionar con mucha gente y no sé relacionarme con la gente bueno ahora sí porque estoy hablando y vosotros estáis callados pero igual si estuviésemos hablando pues igual no y sigo teniendo mi ansiedad social de repente aunque me parezca contradictorio pues tengo yo mi semanita de no salgo de casa porque el mundo es una puta mierda y todo el mundo es una mierda eso lo tengo mucho todavía a veces tengo ganas de suicidarme menos porque tengo dinero y vivo en Madrid y eso hace muchas pero algunas quedan y no sé quedan muchas cosas o sea he condicionado a nivel personal pero los traumas ahí quedan y me parece muy bien porque de eso puedo escribir y sacar arte y he sabido poner en vez de que me duela todo el rato todo hacer con los traumas tú aquí cerrarlos con llave y sacarlos pues cuando escribo un libro cuando escribo yo en mi casa a solas con todo oscuro súper depresiva y nada que que estoy guay pero yo la depresión no la quiero perder nunca porque si no me perdería a mí misma ¿alguna pregunta más? ¿qué sosa sois de verdad? venga preguntad te todavía quedo un rato bueno me ha encantado tu charla gracias de cartas ¿eres consciente de la influencia aunque no te guste esa palabra que puedes ejercer sobre la gente de tu edad o de tu pues no soy consciente porque me lo dicen a mí hasta que no me dicen oye ¿qué me has influenciado? y oigo ah ¿en serio? bueno no soy consciente como que muchas veces estoy en mi casa o con mis amigos y me doy cuenta de que me sigue la gente pues porque salgo a la calle y me piden una foto voy de fiesta y me dicen oye me gustas mucho no sé qué pero vamos no sé y también mi vida en Instagram que es ahora por donde más me muevo pues es que yo tampoco tengo una estrategia de que subo este post para que sepan que me he ido de viaje y para conseguir likes no sé qué creo que la foto que consiguió muchos likes ah os voy a contar una anécdota yo salgo mucho a los medios y a veces salgo para bien y otras veces porque está en Caritrini y ya no saben qué sacar pues ¿sabéis la aplicación esta que te pone una sonrisa así? bueno hay una aplicación que te pone una sonrisa así es como para hacer memes y cosas voy a empezar una foto así y me puse con la una sonrisa así muy grande con los dientes muy blancos y muy bien y al día siguiente veo en los medios el gran cambio de soy una pingada no la vas a reconocer se han arreglado los dientes y lo ponían como una noticia yo es una puta aplicación de que estaba aburrida en mi casa y me quería reír de mí misma y subirlo y que la gente le quise hacer unas risas puedes parar y nada eso tampoco habla muy bien de los medios porque sirven para mucho pero luego y eso que no sé no tengo ninguna estrategia y si un día me apetece subir yo con una sonrisa del FaceApp pues lo subo y que eso le gusta a la gente y más cosas pues me parece muy bien pero como que no soy sí que soy consciente pero no yo creo que es mejor no ser muy consciente porque luego se te van los pies a las nubes y eso no es nada bueno hay que saber que que somos una mierda y que nos vamos a morir y ya nos podemos divertir en el camino ¿y todo lo que subes lo ideas tú o alguien te ayuda? ¿qué? ¿todo lo ideas tú? o sea, tuyo es arte tuyo es que me ha descolocado de idear algo porque yo lo subo y ya está sale de ti no tienes a nadie a nadie que te vaya ya con esto ¿qué? o cosa que eres porque no hoy es el primer día que yo sé de ti que te conozco vale me encanta gracias es que yo estas preguntas me sorprenden porque yo pienso ¿cómo voy a tener el árbol detrás que me dio a lo que hacer? no sé como que me resulta muy desconocido pues no sé es que muchas veces me preguntan oye ¿y los vídeos te haces guión? o días antes lo preparas y yo que en blanco la gente lo hace yo pongo la cámara y pienso un día voy a hablar de que me atropellaron y pongo la cámara y pues lo cuento y ya está o digo voy a hablar de mi opinión sobre esto y empiezo la cámara y lo cuento luego así como he dicho antes tengo vídeos de dos minutos tosiendo otro vídeo que lo edité mal y se me quedó como 15 minutos una pantalla en negro al final ¿qué quieres que le haga? ¿volver a subirlo? no lo quitas tú así de fácil y no no tengo a nadie que que me ríe ni nada los smiths pero ellos no me dicen otro subir a Instagram yo te definiría como una realidad como una realidad extendida y como una no sé me arrepentas a una mini chucha real y que yo no consigo las redes sociales si no son una extensión de tu realidad a mí esto de me abro un galán de YouTube y soy un personaje rollo Auronplay que dice mucho cuando le dicen ¿has insultado a no sé quién? ah no, no yo soy un personaje perdona guapa eres la misma mierda que tomo y yo os insulto y me dicen ¿has insultado? y yo sí y que hola hola mi pregunta va relacionada con los términos que utilizas y es que bueno antes has dicho que las publicidades que no se ajustan a los términos para los jóvenes y estoy de acuerdo y es que además tú estás creando términos virales este verano yo no te conocía y unas amigas vinieron y me dijeron tienes que escuchar nuestra chica y hablaban entre ellas con tus términos y yo era incapaz de seguirlas el ritmo oh no sé fantasía real y todo y no sé qué es como estás creando un lenguaje nuevo entre los jóvenes tú también o algo así pero es que para mí no lo estoy creando porque yo digo cosas y digo yo en mi cabeza esto te da verano esto te da otra esto te da otro esto no sé qué bueno entonces entonces vas pensando en qué términos vas a utilizar no qué no pues me salen solos veo yo que sé que RuPaul ha dicho una cosa del programa y me hace gracia y a mí me encanta reírme yo sola pues lo utilizo pienso en plan el término por ejemplo Caritrini que es de María José la Valenciana y yo pienso Caritrini jaja y luego pues mi amigo Caritrini y me dice Caritrini y yo Caritrini y nos reímos y hasta que no podemos dejar de usarlo y nada yo cojo de aquí de allá y sí que puede que yo les dé otro significado pero vamos yo no considero que yo me toco ningún término y una anécdota de esto el otro día lo de Caritrini significa como mal algo mal en plan pues yo que sé tiro el ordenador y digo el ordenador está Caritrini pues el otro día hablé con una amiga y le dije ella quería coger un bus para no sé dónde y le dije es que la página de los buses va a Caritrini y me dice ¿qué es eso yo? ¿no sabes lo que es eso? como que yo vivo tengo unos amigos y vivo tan en mi mundo que cuando salgo al mundo real como que me cuesta y eso y no sé me parece impensable que alguien no sepa Caritrini es como que para mí es una palabra tan esencial como vida o muerte hola muchas gracias me lo escucho muy bien y te quería preguntar los comentarios negativos o tal que te puede hacer la gente desde el principio te han dado exactamente igual pues algo que has decidido a gestionar con el tiempo o lo que te ha hecho más fuerte o que desde el principio te han dado igual porque mucha gente pues eso le puede influenciar o le puede dar bajón ¿no? hombre yo creo que la única cosa que me afectó un poquito decir hostia es cuando con el vídeo este de odio a los heteros uno por Facebook me pasó te voy a matar a esta calle incluso mi calle mi número de mi piso y yo hostia igual me matan pero luego no pasó nada obviamente porque era un niño de 13 años de Valencia así que nada y eso es lo único que dije y si me matan pero a la vez dije sería una fantasía que me matasen por esto y no porque yo a mí obviamente antes me afectaban los comentarios pero yo sí sé yo soy lógica y no estoy loca repito yo sí sé que me voy a meter en internet y que obviamente por mi físico y lo que digo me van a insultar si sé que me afecta para qué voy a entrar así que hasta que yo dije no me va a afectar nada y no me va a afectar de verdad pues no me ha afectado y de hecho me lo paso muy bien con el vídeo de los heteros me insultaron mucho y me lo pasé francamente bien y ahora cada vez que me insultan me gustan mucho los alabos de ay gracia no sé qué pero yo con los insultos también me entreno para ser aún más graciosa de a que le puedo contestar a este que le dejen la mierda y que le hunda el día como ha intentado ser conmigo y el twitter es una fiesta hola este quiero agradecerte que soy mi familia gracias y que te quiero preguntar que qué consejos tienes para alguien que está pasando por su pasión o depresiva pues que no se te va a pasar jamás no, pero tengo más pues pues que a veces se ve el mundo como muy oscuro y que nunca vas a salir de ahí pero yo siempre digo yo mucho me quería suicidar pero me he suicidado no sería raro ¿verdad? que dijese sí pues que no me he suicidado y si no me he suicidado será por algo ya sea porque soy una cobarde o porque decía aún le queda algo más a la vida y tú mientras no te mates estás guay y eso y que de ese pozo que parece que no hay salida yo recomiendo mucho forzarte a hacer cosas porque yo cuando tenía mucha ansiedad social y mucha depresión decía me quedo en mi puta casa y no salgo en un mes porque tengo internet y lo puedo hacer todo pues no a veces pues necesitas que te dé la brisa en la cara un rayo de sol y esas cosas y que te esfuerces a salir aunque luego digas pa' que salgo que puta mierda cosa que me sigue pasando a una día de hoy pero oye eso que te llevas apóyate en tus amigos y esas cosas intenta no va a parecer una mierda pero intenta no pensar todo el rato en mi vida es una mierda y pollo que sé vete al cine con los amigos o vete de fiesta emborrachate mucho fíjate un porro más cosas y después de un poco de eso prueba justo experiencias nuevas sean malas o buenas y al final un día de un día como de un día cuatro tampoco de repente un día sentirás oye pues no soy tan mierda la vida no es tan mierda y luego lo sentirás más y más y más hasta que sin darte cuenta habrás salido y si no pues si no te gusta la vida pues te suicidas que tampoco es tanto drama bueno gracias hola y ya que no todos los días tenemos por día que tiene tantos servidores pues quiero preguntarte que como ves el tema de que llegue un día en que ya no no hay influencers o que esto acabe porque es un boom y no se sabe qué va a pasar el día de mañana entonces tú como estás en el mundillo cuál es tu opinión al respecto al futuro bueno no creo que sea un boom porque esto lleva desde 2011 ya han pasado años a su boom pues puede durar un año o mucho dos yo creo que es una nueva forma de comunicar y que la tele y todo se ha quedado vieja y que ahora yo es que en mi casa ni pillo cadenas de tele porque no me llegan y antes igual cuando yo tenía nueve años digo wow ahora como veo aquí de quien viva no sé qué qué drama pero ya no porque luego en youtube que está entera la serie por cierto y yo creo que es una nueva forma y que está para quedarse que todos los influencers del 2012 están todo el rato y no van a pasar de moda no pero llegan otros nuevos se renuevan y es una nueva forma mucho más efectiva que la tele y que todo y que está para quedarse y que la forma de esto ha cambiado porque no os pasa que decís y cómo era mi vida sin instagram y fue que hace cuatro años y twitter cómo era antes y youtube y que hacía que sin youtube a mí me pasa como de un año para otro y sentir nostalgia y lo que sé pues en en 2012 ya sentía nostalgia de camp rock por ejemplo como se pasó hace tres años y ahora pienso que 2009 fue hace diez años y me quiero matar porque me da mucha pena y con esto quiero decir que va todo muy rápido y que hay que hay que trabajar con mucho más las marcas y todo para estar al día y no decir hola mazo tío con un skate de la marra hola mazo hola 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 ¿quién me gustaría que algún día te dijera me encantas una persona que no lo puedo decir algún día es mi pueblo cuento pero una persona que le ha dicho me encantas pero que sabe de mi existencia y ha visto una foto mía y ha preguntado por mí todo no lo puedo decir pero quitando al innombrable Kurt Cobain pero está muerto Morrissey pero está casi muerto pero me gustaría mucho que John Waters me dijese oye me encantas ¿qué? no ha pasado pero me dijo estuve con él en su camerino y la la influencia que tengo me sirve para también ser egoísta y de repente conocer a John Waters que es como un dios para mí y fui a una cosa en Málaga que se llamaba el Cultura Basura un festival y estaba John Waters como la gran estrella y hubo una entrevista con Alaska y John Waters súper guay no sé qué bueno y me metió en su camerino para que me firmase unas cosas y de repente mi yo de 16 años viendo Pink Flamingos en mi cama así en plan que esto existe y el trasto también me ha ayudado mucho y de repente mi yo de el año pasado está con John Waters aquí pues quito me dijo siempre vas así porque yo era maquillada así y me sonrió y todo y no me dijo me encantas porque el señor no me conoce ni me va a conocer pero ya me doy con un cazo en los dientes una pregunta una buena no digo que le hayan sido buenas pero eso vale bien por la cuestión te quería preguntar porque como has hablado de marcas que has trabajado que has estado a gusto y al final lo has hecho tú a tu manera que es lo que importa tienes alguna experiencia en la que haya contentado una marca contigo y las hayas mandado a la mía precisamente porque me cuadraban con dos tiros que digas tú mira no me interesa para nada porque no me va es que yo si no me interesa no llego hasta el punto de o sea yo nunca lo que no lo que no me parece a mí bien es como yo si sé que una cosa no la voy a hacer porque no me encaja no voy a hacer el paripe de me encaja hasta que vea que es real y decirle a todos que sí y de repente ah no lo hago y no pues si no me encaja pues muchas gracias pero no siendo cordial pero no y es que yo ya veo yo lo que me encaja de un principio y lo que no luego está el caso este que he contado de Netflix que le veía una esperanza y digo si lo puedo hacer de mi manera y me gusta pues bien y lo hice pero vamos que tampoco si sabes que no te encaja y esas me pagan tanto si sabes que no lo quieres hacer no hagas perder el tiempo a la marca y que se busquen a otro muchas gracias